Música Hola amigos de mi edición cumplera y de cumplechile, lo que les traigo hoy es el review del Z Gundam Master Grave en su versión 2.0 Así que vamos con ella. Bueno, como recordarán, el unbox de esta maqueta lo hicimos hace mucho tiempo y bueno, aquí pueden ver el resultado final. Les puedo decir que la maqueta para el armado es bastante complicada ¿Por qué? Porque básicamente las maquetas transformables, como el caso de esta, en el torso siento que tienen ciertos problemas ¿Ya? Porque obviamente no queda una estructura muy rígida. Pero dejándolo en su modo robot y bien transformado queda bien bonita ¿Ya? Sobre todo el Z Gundam que desde mi punto de vista es una de las maquetas más, o los modelos más bonitos que tiene el universo Gundam ¿Ya? Así que, bueno, este es el review y vamos a ver qué tal la maqueta. Vamos a alejarla un poquito para mostrar todo su esplendor ¿Ya? Ahí la tenemos rotando. Ya no me puedo alejar más, a ver, voy a alejar más la cámara Porque si se fijan, aquí ya se ve alta la maqueta y imagínense cómo se ve con el Mega Launcher que es harta más grande Que lo vamos a ver después Bueno, vamos a parar aquí un poco el rotor y vamos a ir mostrando qué es lo que tiene de... Qué gracias tiene esta maqueta. Vamos a poner esto por acá Y acercarnos un poco Bueno Partiendo por la parte superior La cabeza, como ven, tiene harto detalle. Vamos a acercarnos a donde estoy. Ahí estoy La maqueta tiene harto detalle en su cabeza. Tiene varios paneles. Recuerden que esta maqueta es súper vieja De hecho, a ver, veamos de qué año es. Esta maqueta es del año... año, año, año... año 2005 Ya tiene 11 años de existencia ¿Ya? Así que es vieja. Es un modelo, o sea, es un molde del año 2005 Que no quiere decir que la maqueta haya sido hecha o fabricada en 2005 Sino que el molde es de esa época. Y después sacan reprints del molde y obviamente salen maquetas nuevas a la venta ¿Ya? Con plástico nuevo, podríamos decirlo Bueno, vamos a sacarle el rifle para que no moleste Y... no, el backpack no se lo voy a sacar. Vamos a sacarle el escudo. Ahí está el escudo Vamos a sacar la base giratoria que está acá atrás Para que no moleste. Y ahí ya tenemos donde trabajar Bueno, como les decía Veamos las articulaciones Básicamente, acá arriba tenemos un ball joint ¿Cierto? Y... Esta parte del cuello ¿Ya? Sube y baja dentro del torso de la maqueta ¿Ya? Una vez que uno lo transforma Se abre esto y se mueve el torso Lo mismo que esta parte de acá, que es móvil ¿Ya? Cuando vayamos a ver la transformación Les voy a mostrar cómo se desarma Obviamente, tenemos acceso a la cabina Vamos a abrir Vamos a tratar de abrir esto Es un poco complicado porque Que el torso baja Para que quede la cabina expuesta Ahí está ¿Ya? Y adentro Podemos ver A... Camil Vidal No sé si lo alcanzan a ver Supongo que no Pero está pintadito adentro Con su... Con su traje completo De hecho, también pinté la... El asiento y todo ¿Ya? Así que se... Creo que... Hay unas fotos por ahí Que pueden ver Esta maqueta obviamente no está terminada Pero... Como van a ver en unos días Va a participar de un Versus Que estoy haciendo con... Anaheim Productions O Anaheim Studio ¿Ya? Con Pablo... Pablo, Pablo, Pablo ¿Ya? Y vamos a luchar contra dos Zetas A ver cuál queda mejor ¿Ya? ¿Cuál es mi idea de lo que voy a hacer? Básicamente voy a hacer un Zeta Versión 3.0 ¿Ya? Vamos a dejar el Zeta en sus colores normales Pero mucho más... Más customizado Más detallado Etcétera Bueno, sigamos... Ya dijimos que la cabeza puede rotar ¿Cierto? Es media tiesa para rotar Yo diría que... Si bien puede girarse entre 60 Es complicado Yo diría que es mucho más fácil O sea, lo más que mueva es eso ¿Ya? Y para adelante y para atrás ¿Cierto? Corre y para abajo Brazos Brazos ¿Qué gracias tienen los brazos? Bueno, estos thrusters que se guardan O se mueven ¿Cierto? Rotan Estas partecitas que también suben y bajan El brazo puede rotar ¿Cierto? También Obviamente puede rotar No entre 60 Porque choca Ahí Choca con él La parte trasera ¿Cierto? Choca con el backpack Pero sí Tiene la facilidad de moverse Para adelante y para atrás también Brazos Detalles Otros detalles Los brazos Estos Cañones que están aquí Escondidos ¿Ya? Como gimmicks No me acuerdo como es que salían Pero Esto Baja Y aparecen A ver, veamos si los puedo sacar Tenemos ahí también unos pipes Bien bonito En movilidad de rotación Veamos que tal Creo que llega hasta ahí No, sigue Sigue completo Como ven Tiene muy buena rotación ¿Ya? ¿Qué más? Creo que A ver Si mal no recuerdo Claro Otra cosa interesante de esta maqueta Es que tiene este movimiento En los brazos Cosa que cuando uno toma El rifle ¿Ya? Eh Puede rotar un poco el brazo Para poder tomarlo ¿Ya? Eh ¿Qué más? Bueno Las manos Eh El primer dedo separado Estos tres abiertos Y el dedo pulgar También Eh Separado ¿Mmm? Así que El brazo tiene Harta movilidad Y yo me acuerdo Que esto salía Pero ahí está Uno abre aquí Y Creo que Con esto No me acuerdo Como era que salían A ver Pero Voy a buscarlo Ok Aquí vamos Ya me acordé Porque no salen Porque El Z Trae estos Lanzamisiles Que están Acá Vamos a abrirlo Abrirlo Abre Bueno Como ven Son súper fácil De Desarmar Y Mostrarlos En cámara Ahí sí Ya Tienen estos Misiles Que Fácilmente Salen De Su Base Ya Para Disparar Como ven No salen Fácilmente Ya Bueno La cosa es que Esto Va montado Aquí en el brazo Ahí Ya Y Obviamente Cuando Uno lo tira Hacia adelante Hace que Aparezcan Los Cañones Fácilmente Ahí están Ven Y Puede Disparar Oh Bueno Obviamente No le olvidamos Mucho de una maqueta Del año 2005 Donde La ingeniería La ingeniería Detrás de la maqueta No era tan buena Como la que tenemos Hoy en día Ya Otra cosa interesante Las manos También se pueden mover Cierto Rota la muñeca Ya O sea que No vemos muy seguido Se le puede caer En la manito Cerramos esto Seguimos esto Suelta Listo De hecho Vienen dos de estos Que nunca voy a ocupar Ya Así que Sigamos ¿Qué más de interesante? Bueno El otro brazo Es exactamente igual Ya Tienen estos Puntos Para colocar Ya sea El rifle Cierto Este rifle Y ahí tiene El conector Que obviamente También Bueno Después se lo voy a mostrar Pero tiene ahí Para poder agarrarlo Y tenemos el escudo Que también tiene El mismo conector Para colocarlo En el brazo ¿Qué más tenemos? Vamos bajando un poquito En los faldones Que tenemos Faldones independientes Para poder mover bien las piernas Que no mueve muy bien Ya Vamos a levantar aquí un poquito Tenemos estos Faldones laterales Ya Que si mal no recuerdo Claro También abren Y de ahí Dejan ver El sable láser Que sale Desde acá Ya A ambos lados Tenemos dos sables láser Así que Tenemos sables extra Ya Son Bien incómodos Estas cuestiones Porque Tienen una rotación Media Huevía Ya No es No es muy Cómodo Que digamos Ya Sobre todo Bueno Yo creo que esto Básicamente se lo da La transformación Ya Pero La versión 1.0 Es más fea todavía Ya Bueno Y llegamos a las piernas Vamos a levantar aquí Un poco los faldones Para que vean las piernas Y aquí Nos encontramos Con el principal Como problema Del 2.0 Bueno Y el 1.0 Era peor Yo lo tuve Ya Las piernas No es como Un movil suit De los de ahora O no transformable Donde tienen un pivote Que cruza O se encaja Con la parte De central Sino que Las piernas Al ser transformables Se desenganchan Y quedan Como mucho más afuera Ya Entonces eso hace Que El movimiento Que tenemos En las piernas Sea bastante Pobre Ya De hecho Bueno Ahí tenemos Hacia adelante Esto es Lo que podemos Doblar Cierto Hasta ahí Como ven Algo se mueve El problema viene Cuando lo tiramos Hacia adelante Porque Hacia adelante Se pasa Se Pasa De la posición Natural De la pierna Entonces Se ve Eso Se ve muy feo Es como Pierna De De Valkiria Bien Entonces Es Cuesta Es hueviado Para posarlo También No es muy No es muy Dócil Que digan Sin embargo Ya Aquí donde viene La parte más bonita Del Z La parte más bonita Del Z Bueno Otra cosa De los 2.0 Es que Si se fijan Debajo del faldón También viene Con mucho detalle Súper bonito Lo que les decía Lo mejor De esta maqueta Es lo siguiente El inner frame Expuesto Que tiene Acá Vamos a ver Si le puedo sacar La armadura Ahí está Miren Esos detalles En el inner frame Y esto Es llegar y sacar Es muy fácil De sacar Así que Se ve Hace que se vea precioso Lo otro Que tenemos aquí Interesante Son estos thrusters Que están acá Que son móviles Con la patita Que está debajo Súper súper bonito No me acuerdo Si se sacan Creo que no Y las patas Que tienen Harto detalle Pero Tienen la incomodidad De que Cuando uno lo está posando De repente Esta Esta pierna de atrás Como que se abre Entonces No queda No queda Bien posado Es súper incómodo Para posar O se va a ver así Lo cual Obviamente Uno está tratando De pararlo Y De espalda Pero bueno Es el problema Que tiene Por la belleza De esta maqueta ¿Qué más tenemos? Torso Vamos a ver Torso Vamos a alejarlo Un poco Aquí se van a reír Porque Básicamente No mueven nada ¿Ya? Es Súper tieso De torso ¿Ya? Por lo tanto No es como Para hacer Muchas poses De acción Con la maqueta ¿Ya? No Nada ¿Ya? Así que Hasta ahí Después Llegamos al backpack Que es también Una de las partes Bonitas Que tiene El Z Par de mierda ¿Ya? Quedate Vamos a alejarnos Un poquito Porque el backpack Es bien grande ¿Ya? Bueno El backpack Eh Queda súper bien puesto En esta versión En la versión anterior En el 1.0 Quedan las alas volando Estas tienen Un encaje Aquí al lado Que permiten Que las alas Queden fijas ¿Ya? Súper súper cómodo Eh ¿Qué más tenemos por acá? Bueno Esto se Abre ¿Cierto? ¿Ya? Quedan ahí Mucho más grandes Eh Tenemos La cola Que también sale Y se levanta ¿Ya? Así que queda mucho más bonito ¿Qué más tenemos? Esto también Sale mucho más ¿Ya? Eh Ahí Y Ahí sí Suelta Creo que es porque La tengo tomada De atrás Así que Me lo voy a forzar Voy a ver Cómo va a ir la transformación Igual Ya descubrí Por qué No puedo abrir la ala Y es porque Obviamente está acoplado ¿Ya? Eh Vamos a alejarnos un poquito Para mostrar El escenario completo ¿Ya? ¿Qué es lo que trae? Bueno Tenemos Obviamente El escudo El escudo Tiene su Unión Ahí ¿Cierto? Eh ¿Qué más? Se puede extender Cuando pasa A build mode Por lo general Se mantiene Cortito ¿Ya? Eh Detalles También Súper buenos Los detalles ¿Ya? Ahí lo pueden ver Así que Vamos a dejarlo Por acá Rifle ¿Ya? Rifle Muy parecido Al rifle Del 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 Chiqui ¿Cierto? Un rifle Comunicorriente Ni una Ni una gracia ¿Ya? Ahí está Se puede doblar La empuñadura Para colocarlo en la mano Y aquí tiene Para colocarlo En el Otro brazo ¿Ya? ¿Qué más? Viene con estos dos Lanzamisiles ¿Cierto? Tenemos uno Obviamente Ahí lo sacamos Ahí se pueden ver Los misiles Mi pregunta es Cómo Dejarlo Para que quede Útil Porque esta cuestión Obviamente No es fácil De sacar ¿Ya? Viene con uno Viene con Otro ¿Ya? Ahí tenemos otro ¿Con qué más viene? El famoso Hiper Mega Launcher No El Mega Launcher Creo que es nomás ¿Ya? Que es Yo diría que La maqueta Más un tercio Es muy grande A ver si Alcanza Hasta ahí llega ¿Ya? Y obviamente Este lo tiene que sostener En la mano ¿Ya? Gracias de esta cuestión Obviamente Se abre por acá Deja ver Las empuñaduras ¿Ya? Para que lo tome Con ambos Brazos Entonces A ver acá también También puede tomarlo Desde Acá abajo No sé cómo ¿Ya? También se puede colocar En el brazo ¿Veis? Así que Vamos a colocarlo En el brazo Para que lo vean Vamos a cerrar aquí La empuñadura Y esta cosa Queda Queda ¿Queda? ¿No queda? Se supone que sí A ver ¿No quedará en el otro? Ah Puto Z No No queda No sé dónde queda ¿Ya? Vamos a Voy a buscar Dónde queda A ver Por Dios que me hacen Pasar vergüenza No Esta cosa de abajo ¿Ya? Es cuando pasa Beard Mode Conectarlo Debajo de la nave ¿Ya? Así que Eso con el Hiperbazuga Y la otra cosa Interesante que trae Vamos a correr Este Tipejo para acá Es esto ¿Ya? Que es La base De lanzamiento Del Z Corrense Vayan ¿Ya? Ahí la tenemos Como ven Es súper grande ¿Ya? Y la gracia Es que se acopla Con la del MK2 ¿Ya? Viene con este Lanzador ¿Cierto? Donde podemos Ahí dejarlo Con las patitas Levanta O simplemente Posado sobre El lanzador Este es Específico Para este modelo Porque Caben solamente Sus pies No caben Los del MK Pero El MK También viene Con una Base De lanzamiento Base De Viene con un Hangar Básicamente Pero también Se puede Montar acá ¿Ya? Y ahí queda Listo para lanzar ¿Qué más tiene Interesante? ¿Ya? Vamos a sacar Este desgraciado De acá Vamos a sacar Esto Y esta cuestión Se puede Montar aquí El lanzamiento De El El Wave Rider Que es la transformación ¿Cierto? O Podemos hacer lo siguiente Sigamos sacando Piezas ¿Ya? Debajo Viene con estos Addons Que es para Poner la maqueta Lanzándose Ahí la tenemos En versión Despegue Colocamos Esto acá Conectamos El Wave Rider Y queda Para su lanzamiento O Colocamos Este otro ¿Ya? Y ahí también Va el Wave Rider Y este Es para La maqueta ¿Ya? Para agarrarlo Desde la parte de atrás Veamos Desde detrás Del backpack Tiene un conector Y queda enchufado ¿Ya? Por ahí por atrás También le sirve Al MK2 ¿Ya? Así que también Podemos montarlo Dentro de esta misma De esta misma Stand ¿Ya? Y también Viene con Figuritas Escala 1.100 Voy a buscarlas Ok Dije que teníamos Figuritas Escala 1.100 Y Ahí están Ahí vamos Ahí vamos Enfoca Camarita médica Por favor Estoy muy lejos Ahí sí ¿Ya? Ahí tenemos A las dos figuras Que trae Bueno Obviamente Más el piloto Estas están pintadas Yo ya las pinté ¿Ya? Tenemos alguien Que está dirigiendo Ahí La salida Del Z ¿Ya? Y aquí tenemos Obviamente A Eh ¿Cómo se llama Esta chica? De hecho Si se fijan Es Una piloto Femenina Vamos a alejarnos Un poquito Ahí está ¿Cierto? Ahí la ven Hace un calor De mierda Hoy día En Santiago Horrible Estoy todo Traspirando Bueno Ahí tienen La figura Como ven Súper bien detallada Para el tamaño Que tiene Voy a acercarles La otra Ahí Eso Ahí está Como ven Pintado En todos Sus detalles Súper Súper Bonita La figura Y el piloto El que está sentado En la cabina También venía Pintado O sea Perdón También lo pinté ¿Ya? Bueno Y supongo Que lo que quieren ver Ustedes Y que no quiero hacer Pero lo voy a hacer Igual Es El La transformación En Wave Rider ¿Ya? Esto Arriesgo De Romper la maqueta Porque es demasiado Hueviado ¿Ya? Vamos a Sacar aquí Un poco Las cosas Bueno ¿Qué más no les conté? Bueno El rifle También puede Si no me equivoco Esto se entraba Y salía Creo Ah Ahí sí ¿Ya? Se puede dejar Mucho más largo O más cortito Todo se le agranda Al Z Queda casi Del porte Pero bueno Vamos a ver Qué tal Voy a limpiar Y voy a comenzar La grabación De la transformación Para que vean Cuanto me La grabación La grabación La grabación La grabación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me debo haber demorado fácil una hora en transformarla, revisando el manual, moviendo las piezas. Y es un hueveo muy grande, así que creo que no lo voy a hacer nunca más en mi vida. Lo que sí hay que pintarla. Ahora viene el proceso de pintado. Así que me voy a demorar harto. Bueno, ahí lo ven con la base. Obviamente me sobró el lanzador que tenemos acá abajo. Está el otro stand para ponerlo parado. ¿Qué más tenemos que me sobra? Tengo los stickers, los drive transfers y los otros stickers transparentes que tiene la maqueta, que no voy a ocupar. Lo que sí tengo extra es esto, que son los Gundam decals del Z2.0. Por lo tanto se va a ver harto más decente con los decals originales. Y tengo otra cosa más, que es esto. Estos son los decals de la versión Real Grade. Pero para Master Grade. O sea, va a quedar con la misma cantidad de decals del Real Grade en una versión Master Grade. Hay que acomodarlo un poquito para que se ajuste bien, porque obviamente no son las mismas piezas. Pero con eso va a mejorar bastante. Bueno, ¿qué nota le pongo a esta maqueta? Por cómo se ve en general, yo le pongo un 10. Pero cuando ya empezamos a moverla, a transformarla, ya es realmente un puerto. Así que en ese sentido le pongo simplemente un 6. Con suerte, prefiero las maquetas que no se transforman. Así que bueno, nos vemos en otra oportunidad. Dejen sus comentarios sobre la transformación, la horrenda transformación que tiene. Y nos vemos en otra oportunidad. Adiós. 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 Adiós.